Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, en el que estaremos revisando las noticias de esta semana en el episodio número 21 de Noticias Geek. El director Colin Trevorrow, quien dirigió Jurassic World Dominion, dijo que el Gigantosaurus fue creado para ser como el Joker. Max Mikkelsen dijo que Indiana Jones 5 se irá de vuelta al campo de las películas originales. Sonic 2 se convirtió en la película más taquillera basada en un videojuego. Esta película también se convirtió en la más taquillera de Jim Carrey. Se nombró a Takashi Dutcher como el escritor de la película The Greasy of Tsushima. Justin Barta, quien interpreta a Riley Poole en las películas del Tesoro Perdido, regresará para hacer una serie de Disney+. El lector Walker Scoble, quien recientemente salió en The Alan Project, fue castellado para ser el protagonista de la serie de Percy Jackson que se estrenará en Disney+. Tenemos el primer teller para la temporada 4 de Stranger Things. Sé que es imposible. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos expertos dicen que la Nintendo Switch no es lo suficientemente poderosa como para poder correr Zelda Breath of the Wild 2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness duraría 126 minutos, a pesar de que los rumores decían que esta iba a ser una de las películas más largas de Marvel. También esta misma película ha sido ranqueada PG-13, debido a imágenes aterradoras y demás cosas. Como vimos en el episodio anterior de Noticias Geek, a Morbius no le está yendo tan bien. Y ahora llega la información de que es la segunda peor semana de apertura en la historia de Marvel. Batman Pasado un poco más de un mes, The Batman por fin llegará el 18 de abril a HBO Max. Just Brolin estuvo a punto de interpretar a Batman, el actor dijo que hubiera estado padre pero que se hubiera visto medio raro debido a su edad. El CEO de Discovery, compañía que recientemente compró Warner Bros, dijo que personajes de DC como Superman tienen que ser revitalizados después de ser infrautilizados en el DCU por tanto tiempo. Estos nuevos dueños al parecer también quieren más películas del estilo Joker y tener una imagen de referencia como Kevin Feige. Peter Ramsey, co-director de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, estaría por lo menos dirigiendo un episodio de la serie de Ahsoka. Y en Carlos Esposito dijo que grabó sus escenas para el Mandalorian 3 bastante tarde debido a problemas de agenda. Warner Bros estaría esperando ver recibimiento de los secretos de Dumbledore para ver si autorizan empezar a trabajar en más películas. Bueno espero que este video les haya gustado y les haya informado, si fue así dejen su like, comenten, compartan y todo lo demás. También no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta la. Hasta la. Hasta la. Tum gate. Ta. Ta. Ha. Ta. 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 pa meter. Ok. Ta. Ta. Maa. Ta. Ta.